Hoy hace dos años que lanzamos el protocolo Mascarilla 19 conjuntamente con los dos colegios farmacéuticos de la comunidad autónoma de Canarias. 57 mujeres han hecho uso de este protocolo y se han acercado a las farmacias solicitando Mascarilla 19 para dar la alarma. Además, en el marco del convenio que hemos firmado con los dos colegios farmacéuticos de nuestro archipiélago, hemos dado formación al personal farmacéutico y hemos conseguido sensibilizar al personal farmacéutico, a las distintas farmacias para que se posicionen públicamente contra las violencias de género. Que el ticket de compra tenga esta información, desde luego consideramos que es un avance importante, porque también es dar información a la ciudadanía y es un instrumento más para informar y para sensibilizar también.